Injustificado y excesivo el cobro de hasta 450 pesos por uso del polarizado de manera anual, señalan ciudadanos quienes rechazan el pago de este permiso al considerar que la medida obedece exclusivamente a seguir saqueando por medio de las instituciones gubernamentales los bolsillos de los quintanarruenses. El polarizado ya no es un lujo, es una necesidad ahorita con este calor y todo que hay, pues para nosotros que ganamos poco, pues la verdad es mucho, le deben de bajar hasta 80, 100 pesos si quieren recabar dinero. Silvia Yamine Bolio externó que es inconcebible que de 80 pesos que costaba el permiso del polarizado, el cual es una necesidad debido al clima de la ciudad, hoy en día el gobierno del cambio quiera cobrar 450 pesos cuando en nueve meses de administración lo único que se percibe es el alza en todos los cobros habidos y por haber. Está muy mal porque pues hay mucho, o sea, la economía no permite, verdad, es muy caro todo ahora, entonces pues no sé si aparte de que haya multas y todavía hay un alza de precio, pues yo creo que no es justo. Es muchísimo, es demasiado ya ese cobro que hacen. Todo para ellos porque para nosotros, pues nosotros trabajamos y nada más nos queda para nuestra comida del día, sí y no, no es justo. Pues cobran tanto impuesto y ya todas las carreteras, todas las calles están todas malas, aparte de la basura, todo sucio y pues no, no puede ser. Coincidieron en que se destina millones de pesos a promocionar su imagen para las elecciones venideras, sin embargo, nunca se realizó una campaña informativa a inicios de año de este cobro, el cual se elevó en 400% sin previo aviso y hoy se les obliga a pagar a los ciudadanos 454 pesos por un permiso anual, el cual en menos de seis meses tendrá que ser renovado. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.